Nos encontramos en este momento en Santa Cruz, haciendo la recepción de la Ruta 909, una ruta que se ha intervenido más de 11 kilómetros con sello de falta. Me encuentro el día de hoy con Don Luis y con Don Diego de Conavi y con Don Alonso del MOP. Don Luis, ¿cuáles son las comunidades que esta ruta va a conectar? Gracias, Presidenta Ollia. Estas comunidades son Calmito, Altillo y Portogolpe. La inversión realizada en esta ruta ronda los 600 millones de colones. Don Alonso, en esta estrategia de rutas en lastre, ¿cuántos son los kilómetros que hasta el momento se han intervenido? Sí, Doña Claudia, gracias a la estrategia implementada por MOP y Conavi, se han intervenido más de 200 kilómetros en la región Chorotega, pasando rutas de lastre a sellos alfálticos, lo que viene a mejorar el tránsito y problemas de la salud pública. Seguimos avanzando con infraestructura para darle conectividad a todo Guanacaste.